Ya, Santiago, mirá para acá, monstruo, mirá, 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 se esconde, se esconde las cámaras, se niega Tiene pánico escénico, tiene, tiene pánico escénico, se esconde, Deni Albrón, comentá que habló toda la partida, eh Voy a meter los comentarios, acá Lo lindo es que fuera rápido como si supiera, es lo interesante, mirá, aparte se pone serio Y me habla una palabra ahora, mirá, qué lindo caballo Qué lindo caballo, metiste Esta mesa está golpeada, qué haces viejito, está bien A ver si quedó así Me dio el mate, está frío, mate, Santiago Mirá, seguro, ya está ¿Qué pasó? Si, si, no, 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 es que yo se lo aconsejé Adiós Adiós Yo se lo aconsejé porque le dije, alguna cosa que te tape la cara te va a quedar bien, viejo Te estén bien Mirá, mirá, te quiere perjudicar, eh Ah, trancás todo Ah, cobrado, eh Ah, cobrado, eh Ah, cobrado, eh Te reís ¿Te reís? Te reís Te reís Trancamoto Mirá vos Abrilo como una flor Era muy guapo, era guapo hasta que vengo que se le compilaba Abrilo como una flor Estoy deseando que vayas al longo, eh Sí, enrocate largo que estamos quedando en eso No, no, no Quiero ver sangre por todos lados Enrocate largo Estoy deseando el longo, eh El longo no va, no corre Si corre el longo, si, si Si corre el longo Voy a ir en el centro Oh, mirá 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 Qué animal metió, eh Todo animal allá arriba Oh, 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 oh Qué animal metió el tipo Ese animal va a durar poco Mirá, saca Ah, muerte, muerte a ese animal Muerte a ese animal Muerte Murió Milanesa de caballo Urgente Que se abrió como una lata Con los caballos y podros Con los maestros Mirá los comentarios del lawyer Qué cagada Comentarios muy técnicos Están llegando Sí Se abrió como una lata Y todos los comentarios Tomados de revista De la revista de los maestros Como la tita Merelo Como la tita Merelo Como la tita Merelo Tipo Leónzo García, ¿no? Ahí va Ahí va Bueno Dale un jaque Esa es fuerte, ¿no? Dale un jaque Para qué Ya, ahí, ahí Si hay peores ¿Cómo que no? Había Ay, ay, ay Qué peligroso Vas a disparar, sí No estás quedando muy contento Porque antes te reía, viste Se viene Se viene tiempos difíciles, maestro Sí, sí Y ahora cuando llega el caballo En la oscuridad Sí Mira, no te ve Mirá Están difíciles los tiempos Ahora sí se complicó No, 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 no 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 Pensó que iba a huir Y no, no, no 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 Permuto, torre por gama Permuto Aguanta, estamos de caballo Cada vez me está gustando más esto Cayó algo, eh Cayó algo acá, eh Ah, 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 ah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tú estás quedando muy contento me parece Al contrario, estoy bárbaro acá ¿Sí? Sí ¿Y eso? Eso se fue Eso está bien Eso está bien, eh ¿Y qué amenaza eso? No No Defenderse No puede No puede Un dobleta Me da Ay 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 ¿Cayó algo? Dicen los maestros Cayó algo Cayó algo Dicen los maestros Acá, eh Ojo Se está viniendo abajo todo Qué problema, eh Está bien Está bien Y no podés comer nada, ¿no? Acá la dama ¿Qué? ¿Qué? ¿Tocó una torre o no? Se caía Con eso ¿Se ve? Ya pensé que yo ya ¿Qué? Está complicado Mirá ya lo que está pasando allá Sí, sí, sí Se reía, se reía mucho Quedó serio, ¿viste? Quedó serio Se reía No sé por qué Se reía Quijote Sí ¿Qué vale? ¿45 o? Sí ¿45? Nada Nada Correcto Bueno Se produjo, se produjo Se produjo, se produjo Se produjo, se produjo Ah No ve nada Ferrari, no ve nada ¿Y qué quiere que vea? Qué bueno Cobrale tiempo, maestro Ah, tiempo Tiempo